Queremos que todo el mundo nos ayude a cantar y volvemos al próximo no va a 2, 8, 3, venga Hoy me lo te llevo todo lo que te ofrecí Si un día y que te llamaba no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada cuando no podías dormir Quieres que te acompañaba, el que estuvo siempre aquí Y ahora has pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte la mano, pero de ahí tu mano no fui correspondido ¿Cómo? En febrero que comienza el terreno y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no ingresa tu corazón En ningún otro lugar Fuerte aplauso para Yucatán Se queda la adictiva, lo siento, se queda sin gobernador Quizás salas para gobernador, quizás salas para gobernador de Yucatán Que se encuentra el terreno y se renueva el año nuevo Que perdiste de lo que perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!